A ver si me acompañan con la letra De ponerme a soñar, respirar Suspirando de a poco Te siento de solo pensar Y es verdad Si cierro mis ojos Me duermo y te puedo en tu casa A ver ustedes Sentimenta el sufrimiento De no poderte gozar Sentimenta el sufrimiento Que nunca podré calmar Recitar Un poema de a todos Creo que de verdad tranquiliza Uy, es verdad Si cierro mis ojos Te siento y te puedo tocar Te puedo besar Respira Suspirando de a poco Te siento de solo pensar Y además Si cierro mis ojos Me duermo y te puedo tocar Te puedo tocar Fue quizás Quizás Que mi alma, tu cuerpo Entro y no regreso jamás Y la verdad La llevo por dentro La llevo Silencio y felicidad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Muchas gracias.